Familiares y compañeros del profesor Guillermo Audelo Cordero, asesinado por el cantante de narcocorridos Angélico Reyes Altamirano, lamentaron los niveles de violencia que se vive en la sociedad y exigieron justicia. Era un ser humano increíble. Se dijeron preocupados por expresiones violentas y porque no se repitan más. Si todos tuviéramos el corazón, si todos quisiéramos hacer algo por nuestra sociedad, por nuestros niños, todo cambiaría. Yo invito a la sociedad en general a que nos sumemos, a que busquemos la manera de llevar a nuestros niños amor, cariño, respeto, tolerancia, convivencia, para que estos sucesos tan lamentables no se vuelvan a repetir. Sus compañeros externaron su dolor por la decadencia social. Además, alzaron la voz para exigir un acto de justicia. Inaceptable, inaceptable lo que estamos viviendo. Esta situación nos ha rebasado. Esta violencia, esta injusticia, de esta manera no se puede repetir. Nuestro país está en decadencia, está en decadencia. Esperamos justicia, esperamos que el pueblo, esperamos que el país, esperamos que el gobierno, esperamos que el gobierno federal nos haga justicia ante esta indignante, indignante situación. Guillermo Audelo Cordero dejó buenas enseñanzas y sus alumnos lo recuerdan con cariño. Nos decía que llegáramos puntuales, que el deporte era disciplina. Él tenía muchos planes para nosotras en el equipo de los dragones. Y me enseñó a ganar y me enseñó a perder. Creo que tenía una hija y pues que le ayuden a enfrentar esto igual a su hijita. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, información de MBM Televisión.